Tenemos la necesidad de informar a toda la comunidad sobre una información periodística parecida en medios digitales. La Universidad Nacional de Entre Ríos, al igual que casi todas las universidades públicas, han celebrado convenios con organismos del Estado para acciones diversas en todo el territorio nacional. Específicamente nosotros hemos firmado convenios con el Ministerio de Salud, planificación, educación, trabajo. En el caso del Ministerio de Salud, nosotros hemos firmado convenios a partir del año 2011 para distintas acciones que el Ministerio de Salud de la Nación iba a realizar en la provincia de Entre Ríos, en nuestra región. Y para eso acude a nuestra universidad para la logística y la administración de los fondos que implican la ejecución de esos programas. En ese marco de esos convenios es que a solicitud del Ministerio de Salud, la universidad realizó compra de vehículos en dos oportunidades. En una oportunidad, a través de un procedimiento de leasing, siete vehículos que fueron comprados, porque en ese momento estaba vigente un decreto presidencial que obliga al organismo de Estado a comprar vehículos a través de leasing Banco Nación. Y una vez facturado, la universidad pagó y hoy estamos en una transferencia de esos vehículos al Ministerio de Salud, del dominio de esos vehículos que siempre fue propiedad del Ministerio de Salud, si bien fue la universidad la que hizo la compra y en forma transitoria tenía esa titularidad. Podrían preguntarse por qué la universidad administra fondos del Ministerio de Salud. En ese caso, lo que debo decir es que a raíz de que el Ministerio de Salud no tiene una estructura administrativa en la provincia y el carácter temporario de estos convenios, o sea que son dos convenios que tienen una serie de actividades que comienzan y terminan, resulta conveniente para ambas partes la administración de esos fondos a través de nuestra unidad de vinculación tecnológica. Aquí los procedimientos son absolutamente transparentes, de que hay un gran daño institucional, que lamentamos, y que aclarando las cuestiones que hoy se están cuestionando, se podría haber evitado el daño institucional irreversible para nuestra universidad. Hay un perjuicio enorme desde el punto de vista institucional porque una universidad, para su mejor funcionamiento, necesita tener un prestigio avalado por la transparencia en los procedimientos y el cumplimiento de la normativa y dar el ejemplo en ese aspecto. Por lo tanto, al estar cuestionados en forma falsa y agraviante, no sólo para la universidad, sino también para la cantidad de funcionarios que han tramitado esto, porque acá no se menciona cuál es el acto administrativo de malversación de fondos, del hecho de que ya nosotros manejamos esos fondos, el punto de vista administrativo, como fondos de terceros. Eso no está dentro del presupuesto de la universidad. Esos fondos vienen a la unidad de vinculación tecnológica por una afectación específica comprometida en el convenio. Nosotros no podemos disponer, ni la directora de vinculación tecnológica, ni el rector puede disponer de esos fondos.